Tiene que sacar a el equipo ¡Avención señores la tiene Villar! ¡Les pegó al arco el rebote! ¡Gol! ¡Gol Ramis! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Jolatan Ramis! La primer pelota puesta en ofensiva El pase filtrado para la ubicación de Villar Este que remata luego de debatirse con el salero del equipo deportivo Maldonado El rebote de Reyes y le quedó Juan Martín Pescador a Jonathan Ramis Para decretar el tanto de la apertura Cerro Largo 1 Deportivo Maldonado 0 Jonathan Ramis lo hizo En el primer tiro al arco En mucho tiempo de Cerro Largo Aparece el gol En un partido raro No meritorio para Cerro Largo Pero bueno, hay que hacerlo como decíamos hace un rato Ramis, uno de los mejores jugadores en estos últimos dos partidos Encuentra el gol Luego de una pelota filtrada a Villar Que remata El golero tapa pero no retiene Y en el rebote Ramis oportunísimo la manda a guardar Señor Gracias Gracias.